Por quinta vez, el trío Los Virreyes de Venezuela nuevamente estarán en Tarima, talentando a propios y visitantes de su amplio repertorio musical, quienes sienten propia la ciudad de las nubes verdes. Hola, somos el trío Los Virreyes y queremos invitarlos a todos especialmente para que sintonicen a través de Ipi Sur este 19 y 20 de octubre, acá en la Plaza 20 de Julio, a todos los maravillosos tríos nacionales e internacionales. Están invitados. Hola amigos de Ipi Sur, nosotros estamos cubriendo todo lo que será este décimo primer festival y Pial es cuna de grandes tríos este 19 y 20 de octubre y yo me encuentro con el trío Valentino de Ecuador. Trío, bienvenido a Ipi Sur Noticias y la cordial invitación para que todos nuestros televidentes participen de este bonito festival. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, aquí está Roy y ahí está Luis. Somos del trío Valentino desde Quito, Ecuador y estamos muy felices, muy honrados de compartir aquí en esta hermosa ciudad la cuna de los grandes tríos a nivel mundial, así que en Ipiales vamos a estar compartiendo con ustedes nuestra música, el repertorio ecuatoriano, tantos así que vamos a tener música romántica, música alegre, música para llorar, música para disfrutar, etc. Un variado repertorio para todos ustedes. Queremos hacerle la invitación muy cordial que se den cita esta noche y el día de mañana también, tenemos artistas de primera, así que por favor los esperamos y bueno, muchísimas gracias. Bueno, un pedacito a capela para que la comunidad empiece como a disfrutar de esas bonitas canciones del trío Valentino. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno?